Don Juan Pedroso, por favor, recuérdeme su cargo en el Estado de México. Muchas gracias, mi nombre es Juan Pedroso González, Director General de Comercio en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. Don Juan, cuélteme acerca de la presencia hoy de las pequeñas industrias y del apoyo que ustedes en el Estado de México le están brindando a estos pequeños negocios para que estén presentes en el altar y lo importante que es que puedan participar y hacer negocios. Pues déjeme le platico que con mucho gusto el Gobierno del Estado en la administración actual que al frente está Alfredo del Mazo Maza. Participamos hoy por instrucciones del Secretario Pablo Peralta con más de 80 empresarios, productores, que vienen hoy del Estado de México a ofrecer sus productos, mismos que han pasado por un proceso de capacitación, de formación y que son instancias que ya se encuentran cumpliendo con la reglamentación y las diferentes disposiciones para el comercio en el país, en México, y para poder también ingresar a otros continentes, a otros países y exportar sus productos. Son empresarios que han tenido un proceso de capacitación de más de un año y que se han profesionalizado y que junto con la ANTAD en Expo ANTAD BIS participan ya ahora y ustedes los pueden encontrar en línea y los pueden contactar de estos productores y empresarios. 50 de ellos ya están generando un servicio y están ya teniendo contacto con grandes cadenas comerciales. ¿Cómo están haciendo y cómo el Estado de México está trabajando para apoyar a estos negocios, a exportar sus productos, por ejemplo, a Estados Unidos, donde tenemos 67 millones de hispanos y cerca de casi ya 40 millones de mexicanos viviendo allá? Y obviamente es un país de oportunidades para las pequeñas empresas que quieren crecer en sus negocios con clientes en Estados Unidos. Pues en primer lugar, algo básico y fundamental y que podría ser de mucha lógica, pero que a veces no es tan lógico, que es capacitarse, que es prepararse. Así lo estamos haciendo, trabajando con las empresas, tomando a un grupo de empresas y llevándolas paso a paso de forma muy cercana al gobierno del Estado y hacemos grupos entre iniciativa privada y sociedad civil, así como las instituciones públicas, como los municipios y el Estado de México y en algunos casos el gobierno federal, con las diferentes instancias que autorizan registros de marcas, códigos de barra, les apoyamos para desarrollar sus productos y sus empresas. Si una empresa en Estados Unidos dice, una empresa hispana, oiga, yo quiero tener estos productos que están ofreciendo en el Estado de México por su calidad, porque son únicos, ¿cómo pueden ellos comunicarse con ustedes para tener ese contacto y crear negocios? Bueno, en primer lugar pueden acceder a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es www.cdeco.gov.mx, ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje. También lo podemos hacer a través de las diferentes herramientas y redes sociales que se manejan, Facebook, Twitter, y que la Dirección General de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico, ahí encuentran las direcciones electrónicas para poderse comunicar. Y ya manteniendo una comunicación a distancia, via Zoom, podemos generar los encuentros de trabajo que sean necesarios. Don Juan, muchísimas gracias. Al contrario a ustedes, por su interés y por el apoyo.